MADRE BOR MADRE BOR Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un curso gratis de bombón y algo más. Vamos a continuar con el tema de 14 de febrero y vamos a hacer un ratón. En este caso recuerden que las paletas de bombón son de fantasía, entonces este ratón va a ser rosado y les voy a enseñar uno que ya hice en color blanco para que ustedes lo hagan con lo que quieran. Eso no quiere decir que ustedes puedan, si gustan, pintar el bombón en color gris, por ejemplo, y entonces hacerlo de ese color, pero bueno, yo lo quise hacer en esos colores que ya existen y para no complicarnos tanto, pintando el bombón. Entonces vamos a repasar los materiales que vamos a ocupar y serían dos bombones jumbo rosados, un bombón, en este caso, recuerden que es opcional el que ustedes tengan porque es el que voy a poner como base para poder poner un letrero. Voy a ocupar dos bombones grandes, rosados y uno mediano. Vamos a necesitar pegamento para bombón, glas de colores, agua, glas en polvo, plumones vegetales, pincel con pintura vegetal en polvo, recuerden para quienes no han visto nuestros videos, usamos pintura vegetal en polvo de esta, no necesitamos el matizador que es muy caro, entonces en este caso con este nos funciona. Vamos a ocupar bolsa de celofán, curling, palo para brocheta y tijeras. Entonces vamos a ocupar también dos palillos, perdón. Vamos a iniciar con el procedimiento del armado de la paleta. Entonces primero que nada vamos a armar el cuerpo que serían los dos bombones, las dos partes planas del bombón, las voy a unir de esta manera y este sería mi base. Yo lo puedo poner así o lo puedo poner de esta manera. En este caso lo voy a poner así para que me tenga más espacio para poner un letrero. Entonces vamos, mojamos el palo para brocheta, pasamos y calculamos que pase toda y metemos estas. Aquí, perdón, voy a bajar un poco más porque necesito un espacio para poner las patitas del ratón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el bombón mediano, yo lo voy a partir en dos. Le voy a poner pegamento aquí en la parte de pegajosa que ya quedó y lo voy a colocar entre la base y el cuerpo. De esta manera. Ahora, para poner, vamos a poner primero las orejas y al final ponemos los brazos. Las orejas va a ser de esta forma. Vamos a cortar en dos el bombón, uno de los bombones grandes. Lo vamos a sellar. Recuerden que sellamos con azúcar glas en polvo. Y aquí, estas serían las orejas del ratón. Pero entonces, yo las puedo colocar de esta manera, pero para que dé un efecto más, este, como de la orejita, yo en la parte del centro le voy a asumir con mi dedo sin que se rompa y sin que se traspase, o sea, se vaya a hacer un agujero. Si, de esta forma. Y entonces, con el palillo, yo lo mojo, lo paso por aquí en medio y en esta parte le coloco pegamento y lo voy a poner donde yo quiero que quede. De igual manera, hago con la otra. Ahora, para los bracitos, el bombón que queda, lo corto en dos, lo sello y voy a cortar por mitad, pero ahora a lo largo. De esta forma. A esa parte pegajosa, yo le voy a dar la forma, lo voy a doblar de esta manera para darle una forma un poquito más redondeada para que pueda acomodarse aquí. Lo detengo ahí y ahí dejo que solito se despegue y entonces allí coloco el pegamento y lo pongo del cuello hacia abajo. Y de esta manera tendríamos ya armado nuestro ratón. Vamos ahora a proceder a la decoración. Sería de la siguiente manera. Vamos a hacerle con el color blanco, pues, el pegamento, lo que serían como sus cachetitos o como el caso del conejo que son los belfos, algo parecido. Y de esta manera tendríamos ya armado nuestro ratón. Y de esta manera tendríamos ya armado nuestro ratón. Vamos ahora a proceder a la decoración. Con el rosado le vamos a poner su nariz que es como un triangulito en medio. Le colocamos solo unos puntitos negros y la ceja. Aquí con el mismo glas podríamos ponerle sus bigotes, pero eso los vamos a poner mejor con plumón para que no queden tan toscos. Con el plumón, con el pincel, con pintura vegetal, que les digo que tenemos la pintura vegetal en polvo rosa, yo le voy a poner aquí en el centro en donde está como un sombreadito. Ahora con el color rosado yo lo voy a tomar del lado y en la manita le voy a poner tres puntos. Voy a poner ahora con el plumón lo que serían sus bigotes y le voy a personalizar un letrero. Aquí únicamente tendríamos que esperar a que secara bien lo blanco y le pintaríamos unos pequeños puntos con el plumón vegetal negro. Entonces ahorita regreso para que vean cómo quedaría esta presentación. Aquí ya quedaría terminado y cómo quedaría el color blanco. Pues es así como quedan nuestros ratones. Aquí está la muestra del ratón blanco. Ese ya está seco, entonces ya tiene los puntitos en lo que serían sus cachetitos. Y acá este, bueno, como todavía no está seco, no se los pusimos, pero bueno, espero que les guste. Recuerden que pueden personalizar con la frase que ustedes deseen. Si les gustó, no olviden regalarnos un like. No olviden también, por favor, compartirlo con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales. Nos ayuda mucho, demasiado nos ayuda que ustedes lo compartan para que vayan conociendo nuestro trabajo a más personas. Y quienes no se han suscrito, háganlo. Recuerden que no tiene ningún costo. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias por todos sus comentarios tan bonitos que ahorita no hemos podido contestar porque estamos en temporada de 14 de febrero y gracias a Dios tenemos mucho trabajo, pero aquí estamos subiéndole los videos sobre el tema para que ustedes también tengan muchas ventas. Así que, nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias. ¡Gracias!